¿Cuál sería el objetivo de levantar un poco de capital? Lo que se ha declarado es que el objetivo principal de inversión de estos recursos es para proyectos de infraestructura, que son los proyectos que como todos sabemos estamos desarrollando, participando en procesos de concesiones de infraestructura. Tenemos inclusive dos proyectos otorgados por la Municipalidad de Lima, que estamos negociando los contratos. Ese es el tipo de proyectos que se necesitan financiar con mucho equity, si no queremos endeudar a la empresa para financiar los proyectos, sino hacerlo con equity. ¿Tiene un proyecto nuevo que busque financiar con este dinero o algo que lo puede anunciar? No, bueno, como usted sabe, no puedo anunciar proyectos específicos. Nosotros andamos presentando propuestas todo el tiempo y continuamos ahora. Pero, digamos, hay tres proyectos que están ya adjudicados y que se están trabajando, que son el eje ideal Javier Prado, la prolongación de la vía expresa Sur y el proyecto del cuartel San Martín. ¿Este levantamiento serviría para estos tres proyectos en concreto? Sí, y otros que todavía no se han adjudicado, que estamos en procesos de...